Somos la voz de Dios, la emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, que la iglesia y el amor de Jesucristo que nos llena de gracia y la 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 gracia. Y que cada día el Señor nos conceda sacerdotes santos. Pido por la santificación de todos los sacerdotes, por la santificación en los hogares, en las familias. Oramos también por las intenciones de todos ustedes que nos escuchan, de quienes celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad. Por las personas que vienen a orar en esta Casa de Oración. Por el bienestar y protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario, por quienes rezan el Rosario en sus hogares, por la paz en Jerusalén, en todo Israel, así como en toda la tierra. Particularmente en nuestra patria Venezuela pedimos al Señor que nos libre de guerras. Hoy en honor a San José pedimos también por todas nuestras necesidades. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el Padre Roberto Arellano, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera y Nirida Roa Sierra en su octavo día de la novena. Por todas nuestras intenciones y necesidades. Hermanos humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos perdón de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú que eres quien provee de pastores a la comunidad cristiana, haz que tu espíritu suscite en ella sacerdotes dignos del altar y los llene de piedad y fortaleza para anunciar tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Se han postrado ante él. Se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y le han dicho, este es tu Dios, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés, veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole, ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios, los sacó con malas intenciones, para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira. Renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo, diciendo, multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el oré hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, y se hizo portentos en Egipto. En la tierra de Can, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba. Ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz, pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha conseguido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre, que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro. Su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que él ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que creen ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió cerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a mí, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Bien, queridos hermanos, la lectura del libro del Éxodo, creo que muchas veces las hemos ya escuchado, ¿verdad? Y analizar un poco esa realidad que estaba viviendo ese pueblo, que ya venía saliendo de la esclavitud de Egipto. Dios había mostrado su poder y su grandeza. ¿Cómo es posible que un pueblo sacado de la esclavitud haya caído en un pecado tan grave como la idolatría? Poner un becerro de oro, que como lo dice la lectura, el Salmo, ¿no? ¿Cómo cambiaron al Dios, que era su gloria, por la imagen de un buey que come pasto? Cambiar a Dios por un animal, ¿no? Entonces uno llega a pensar y uno dice, pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo le puede pasar eso al pueblo de Israel? Pero, pues no vayamos tan lejos, ¿verdad? Obviamente la palabra es una referencia a lo que vivimos hoy. Porque podemos decir que hoy vivimos otros tiempos. Pero es que esos otros tiempos, queridos hermanos, por así decirlo, estamos también viviendo las mismas circunstancias. ¿Cuándo o cómo? Pues cuando nosotros, aunque digamos, aunque hemos visto las maravillas de Dios, ¿no? Aunque hayamos visto los sangres subir y bajar, ¿no? Aunque veamos todas esas cosas, hoy seguimos nosotros muchas veces confiando en lo que nos dicen otros, en nuestras propias palabras, en nuestros propios razonamientos, ¿no? Olvidándonos, porque el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, no fue que se olvidó de lo que Dios había hecho, sino que se habían como acostumbrado quizás, y no fue un defecto de Dios, porque Dios es perfecto, a que bueno, pues todos nos lo tienen que dar, ¿no? Ah, pues nos lo está dando Dios, ahora viene este becerro de oro y nos va a dar también, como nos dio Dios. Entonces, ¿qué razones hay hoy en nuestros tiempos para cambiar a Dios? ¿No? Que los tiempos son distintos, pues claro. Y entonces uno dice, pero, ¿y por qué tanto que sucede en el mundo, verdad? Y es falta de lo que dice el Evangelio, falta de creer en el testimonio de Jesús, porque los fariseos, los escribas, ustedes leen las escrituras para encontrar vida eterna, y las escrituras hablan de mí. Entonces, ¿qué buscamos nosotros en la iglesia? ¿Qué buscamos nosotros en la escritura? La verdad, vida eterna, Padre. No, no, la verdad. Porque parece que lo que buscamos, quizás como el pueblo de Egipto, es salir de la esclavitud. Salir para tener la esclavitud de la enfermedad, la esclavitud de la escasez, del hambre, de la miseria. Pero salir de la esclavitud, ¿verdad?, del pecado, a eso vamos a la iglesia. Porque el Señor nos lo dice en el Evangelio. Y fíjese, por eso que, pues, en la lectura que hemos escuchado nos muestra eso, lo que está también pasando en nuestros tiempos. Y el mundo debería ser distinto, ¿verdad?, porque vino el Hijo de Dios, pero no es así. Entonces, o sea que para cada generación, para cada tiempo tiene que venir Jesús, porque hoy en día el mundo no está corrompido por el pecado, ¿no?, por las injusticias. Hoy el mundo está corrompido por otras cosas, ¿no?, lo que quizás le decimos al mundo. La tecnología, el celular, el internet, la pornografía, no sé qué, tantas cosas. Entonces, tiene que venir Jesús a esta nueva generación, así como vino en ese tiempo. Pero es que en ese tiempo Jesús fue rechazado, como ahora. También fue rechazado. Entonces, ¿qué nos pide Jesús? Creer, ¿verdad?, en las palabras. Y dar testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Bueno, es que predicamos tanto y hablamos tanto de que el mundo está mal, de que la tecnología a los jóvenes los sumerge, que esto también a la familia, que... y a mí, es donde me estoy sumergiendo, ¿no? Hoy el Señor, pues, esta palabra la hace referencia a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? La palabra dice, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará, porque resulta que lo que la palabra hoy nos dice, que después de tantos años, ¿verdad?, que se ha escrito, no nos damos cuenta que la palabra hoy está actualizada en nuestros tiempos. Y a veces, ¿qué le pedimos a la iglesia? Cosas nuevas, ¿no? Le pedimos que la iglesia cambie, que la iglesia esto, porque que la iglesia tiene que actualizarse. ¿Cómo? Esto no es una actualización de la palabra en lo que está pasando hoy en estos tiempos. Es la realidad. Entonces, pidámosle al Señor que nosotros hoy seamos quienes demos testimonio, que ayudemos en la tarea del Señor, porque al final del Evangelio, ¿qué nos decía el Señor? Señor, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen al que Él ha enviado. Y sigue diciendo la lectura. Ustedes estudian las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. No piensen que yo voy a acusarlos ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa. Moisés, en quien ustedes tienen esperanza. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a dar testimonio, y que podamos creer, y que podamos hacer creer a otros con nuestro testimonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia. Pidamos al Señor para que sea fiel testimonio de amor, de diálogo, y reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Pidamos al Señor, por el Papa Francisco, por los obispos, los sacerdotes, para que juntos, anunciando la palabra de Dios, la anunciemos con el testimonio de vida, roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas, la santificación del clero, roguemos al Señor. Por todas sus intenciones, las que ustedes han puesto ante el altar de Dios, por quienes vienen a esta casa de oración, por el bienestar y protección de Radio Natividad, por todos los que rezan el Santo Rosario, por la paz en los países que hoy viven la guerra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, especialmente el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Munkada, el Monseñor Horacio Rosales, el Padre Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, y Nidida Roa Sierra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, Pastor Bueno, te damos gracias porque Tú nos inspiras a hacer nuevo el mundo con nuestro testimonio. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Bendice al mundo entero. Amén. Amén. Junto a este altar vamos a ofrecer el pan y el vino. Es la ofrenda que damos a Dios para que la convierta en su cuerpo, en su sangre, su alma y su divinidad. Y en ella reconocemos a Jesús y con él damos testimonio. Eso que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Límpiame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, renuévame. 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 Mira, Señor, con bondad los dones y oraciones de tu pueblo, multiplica en él las vocaciones sacerdotales y hazlas perseverar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino del nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza. Convocada para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS Tú que quitas el pecado del mundo CORDERO DE DIOS DANOS LA PAZ 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 Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de quentes en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna Gusten y vean qué bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Quienes nos siguen por la radio Y quienes están aquí presentes y no pueden comulgar Les invito a repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué no lo puedo hacer En este momento te pido perdón de todos mis pecados Y me concedas la gracia de buscarte y recibirte sacramentalmente Amén Conocí una vez a un hombre Su rostro estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado Cargaba con una cruz Él me dijo que él quería Que le ayudara a caminar Que le ayudara a mis hermanos Que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor ¿Y qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Con tu ardor Te puedo ayudar ¿A qué soy Señor? ¿A qué soy Señor? ¿A qué soy Señor? ¿Qué quieres de mí? No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor te puedo ayudar, Jesús. Jesús. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Y decimos gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Gracias, María. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Tengo gracias a Dios. De corazón te doy las gracias, Dios. Eternamente gratitud tendré. Cómo he de pagarte, Dios, tanto bien que me has hecho. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.